buenos días mis chulos y mis chulos buenos días después de la fiesta de mi sobrina aquí estamos miren yo de tirantito porque ando con ando con ropa muy sexy como si estuviera tan sexy disculpen la oscuridad es que tan nublado creo afuera y más de que tuve que prender la luz para que se vea algo bien y pues aquí andamos aquí andamos miren aquí andamos en la cocina queriendo cocinar voy a hacer un menudo ya tengo la patita cociendo miren primeramente dios de la de la patita ya tengo el menudo calisto primeramente dios al lugar como se van a saborear con limoncito cebollita picada chilito ya estuvieron las tortillas bien calientes agua ahora van disculpen mi brasil porque es que si no me pongo brasil pues no soy honrada no es cierto así que aquí comenzamos con el vídeo del menudo muchas felicidades a todos los que estén cumpliendo años y que diosito me lo salga bendecido a todos y a todas mis chulas y mis chulos aquí comenzamos un vídeo más después de la quince llena de mi sobrina al verano bueno mis chulas y mis chulos ya se llegó el día del menudo gracias al señor ya ven que pues la lo puse a coser primero y pero lo puse como en la noche de ayer de anoche la patita porque iba a ir a la santa misa el sábado fui a la santa misa entonces ayer fue sábado entonces este para que no fuéramos hoy domingo a la misa pues lo fuimos allí ayer anoche pues y ya en la mañanita me puse a alisar menos donde vamos a dejar la patita cosiendo la deben de poner a coser los que no saben porque está muy dura la patita del menudo y ya lo tengo aquí miren hirviendo mi menudito espero en dios que me salga riquísima como lo ponen primero la patita los que no saben y a ver que ponen el menudo y la carnita después ya que está media cocida porque si no y el chilito ya lo estoy guisando miren le puse puro ajo como a este menudo como a esta cantidad de menudo le puse la mitad de la cabeza de ajo y le puse pasote en pedacitos porque no tengo en rama y el no te angela no tengo pasote mía no seas así dami dami te voy a pagar el manojo este ya no tengo ya se me terminó el pasote y quería una ramota pecharle ahorita puta libra está bien aunque tenía pues allá afuera este pero no sé si tenga rama voy a ver voy a checar como las 7 yo creo porque es que aquí estos comen bien temprano al menudo debe de ser en la mañanita no debe de ser más tarde y déjenme ver no no tengo y qué bonito están haciendo apenas mi paso estas ramitas son de lipasote apenas están haciendo y aquí la hierbabuena y no sé si le alcanzan a ver ya están haciendo pero pero van haciendo mis chulos y mis chulas hermosas mi viejo trabaja ahí en la electricidad ya en la esa cuando quieren algo de electricidad nada más ya me lo que esa vi el ay perdonen mis ojos es que los tengo bien pintados todavía no me quité la pintura le voy a cortar una ramita siquiera para que le dé un sabor con una rama fresca es que tengo en polvo solamente se me despaso mucho y y no sé si le da el sabor miren qué bonito está el día qué bonito está la tarde no es tarde y qué bueno está la mañana ajá bueno mis chulas y mis chulos ahorita nos vemos comiendo primero dios el paso te le ponen rama de paso te al menudo ok ahora pues allá está la calle bien bonita y aquí ya haciéndome mi cafecito en mi vasito de méxico no tengo cafetera hay unos que tienen una cafetera que nada más le puchan un botón y ya sale el café y que no sé qué pero yo todavía no tengo eso están caras chulos muy caras bueno a lo mejor no están tan caras pero no me no me compro no me compran porque como nada más tomo café ya sola los demás no toman pues digo para que quiero una cafetera así nomás me hago un meto agua en microondas y y ya ya está porque quiero la cafetera para mí sola nomás no chulo no hay que ahorrar porque queremos ir para México y no hay money no hay money para mí chulos ahorita nos vemos comiendo primeramente bueno mi viejo no sé si quiere salir los videos para que salude a su prima ajá le mandamos saludos a su prima Margarita Margarita Benítez este muchas gracias chula por qué por tu comentario y por ver los videos si aquí está aquí está tu primo ahorita graba ahorita que coma a menudo lo voy a grabar ok es que ahorita este anda bien sexy jajajajaj no trae camisa y entonces mejor lo grabo ya que coma ahora pues chulo nos vemos bueno mis chulas y mis chulos ya gracias al señor que ya todo está listo el menudito bien muy rico que me salió miren y ahora más me lo voy a preparar nosotros no lo preparamos como otras personas de otros lados le ponen verduras le ponen grano de pozole algunos nosotros nomás así solo los de guerrero nomás solo con limoncito cebollita y chiles picaditos nada más no le ponemos este no le ponemos otra cosa le ponemos chiles picados cebolla y útale a lo verán como se van a saborear está bien rico salió rico ando trayendo servilletas porque no me las trae no me alisté ahorita nos vemos aquí estamos y yo me voy a sellar ya saben que yo me hago mi tortilla con la tortilla con limón y sal como baby como niña chiquitita espere me voy a buscar la sal aquí está aquí está gracias padre señor Dios por todas tus bendiciones bendice todos tus hijos en el mundo entero señor dale pan a los que tienen hambre y a los que tenemos pan danos hambre de ti amén amén espero que todos tengan que comer que a nadie le falte el pan que sean muy felices teniendo todo lo que nos les hace falta ya no se va a hablar comiendo porque luego dicen que soy gustera así que voy a grabar en silencio un ratito nada más bien un ratito un ratito y 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 riquísimo mi esposa está escuchando la tele nada baja volumen la última la última tortilla el último taquito riquísimo ¿qué comiste? está bien caliente el huesito rico rico cuídense mucho hagan el bien falta más losas que están muy chiquitas acabo de empezar nos vemos en otro vlog ok bye buenos días mis chulos y mis chulos este video si va a ser después del menudo que comí gracias al señor que comí un menudito ahora sí es que hice por las cochinadas es que primero hice iba a ser el de el del menudo con la con la primera con la confirmación de Jamie pero como este se me iba a ser muy largo mejor le quité los dos para que no sea tan largo así que les puse el de Jamie de su confirmación solamente y estos dos los voy a incluir en este video que estoy haciendo ahorita así que van a ser aquellos dos que ya puse el del menudo y ahorita este que voy a hacer de primero Dios que hice ay adivinen que hice aprendí a me compré masa poquita para tamales para ver si me salían buenos y que van a querer que me salían bien buenos chulos mira aquí están bien rojos vean Jamie ahí está Jamie ya comiendo miren ya acabó y dice que estaban bien ricos el moli la chimpa bueno los que no conocen la chimpa es moli verde la chimpa para nosotros es esta miren pero es moli verde miren que rica mmm si supieron como está de buena porque veis de la de México no van a creer que iba a tener un año congelado en el congelador las tenía y el moli también de Anta Paula ala Paula que rico moli haces amiga está bien rico el moli va Jamie y no le puse nada al moli el moli ya estaba preparado está muy rico Paula muchos saludos a ti a chico y a todos tus hijas hermosas y a tu nuera y a tus nietas ay que bonitos tienes tus nietitos y le mandan saludos también a Gabi tu hija y a toda su familia y si chula aquí están bien bonito el moli bien rico que me salió no vas a creer que hasta ahora me lo hice después de casi un año no ya a ver diciembre enero, febrero, marzo, abril mayo cinco meses cinco meses tenía el congelador los puse en el congelador y así me la compré en el Tamirano pero así le puse yo con mis trajos pero está tan buena 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 y entonces le hice un arroz blanco porque a mi hijo le gusta el moli con arroz blanco hice un arrocito blanco hice oh los tamales perdón miren ah bien de ver que ricos están ay que bonitos es que aquí en en Estados Unidos ustedes de para allá de México ya venden masa preparada para los tamales ya nada más uno va y la compra y la preparas allá con sal a tu gusto y todo y ya ay también rico salen igualitos que los de allá les digo que aquí hay todo hay comba fíjense que los mangos están más buenos los que traen ellos de allá que los bueno allá no los probé pero los que venden aquí en las tiendas mexicanas no saben a mangos de para allá y ellos y ellos que traen ellas de para allá aquí en la tienda una pulguita que vi el otro día que ya vi en el video muy rico los mangos la verdad la comba el queso todo bien rico y así que hice tamales ya comí por eso no la grabo pero como ahorita ya vamos a ir a la hui hui a ver la ropa pero ahorita que lleguemos si Dios quiere y vuelvo a comer porque ustedes saben que la vida se come tres veces al día porque dice la doctora que coma tres veces al día y yo estoy tomando café a estas horas son las 12 10 15 y hasta ahorita estoy tomando café es que no había tomado todo el día y necesitaba mi cafecito así que ahorita nos vamos a ir a la hui hui a ver que encontramos la hui hui es una así les digo yo ya no sé como se llama es una segundita de ropa usada ya que venden de los ricos de la ropa de los ricachones para los pobres así que como yo soy pobre ahí voy a comprar hasta la vista babies nos vemos adiós aquí en la hui hui miren es este donación ahí donan ropa y venimos a a comprar ropa barata ¿verdad Jenny? buena, bonita y barata ahorita vamos a ver si si a ver que encontramos ya empezó a ver las pulseras miren aquí es la hui 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 es ropa usada de de hace una ropa buena pero es usada para la gente más humilde todo esto Jenny anda viendo las pulseras creo no sé qué ven en cuenta ropa le busco a ver pantalones a Perla Perla me atreendamos chulas en en los pantalones de la pobreza ella es de ella es talla 12 hay que llevarle 12 porque si no luego los deja le voy a llevar talla 12 porque luego los deja a mi chulas si le gustan rompirse a la chulada para permiso les voy a buscar ropa ok nos vemos ya venimos bien tristes porque nos gastamos todo el dinero en el arroz fuimos al arroz compramos cosas ropa yo le compré ropa a Perlita porque ella no tenía ropa ya no le queda porque ya engordó y creció así que le voy a comprar ropa a ella y y no van a creer que me cabe todo el dinero que me gasté que me gané en una semana ay padre santo y Jamie pues se gastó lo de ella que le dio su madrina de confirmación le dio dinero a su madre no digas eso pues nomás que te dio dinero ay y le dio una cadena bien bonita a ver enseña la cadena esta miren esta pues esta 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 le regaló su madrina marci con su padrino lencho y le regalaron dinero y le regalaron se aventaron mis compadres muchas gracias a ellos y a todos los que nos acompañaron a la misa mi hermana mary mi hermana mi sobrina avi y gracias al padre archi que estuvo dando y el obispo porque le están dando si deberíamos de ser un otro y este y pues aquí vamos ya bien espantadas porque nos acabamos el dinero bueno pues mi chula hoy te les enseño a Mari que tal comenta Males mira cuánto tráfico hay hay mucho tráfico miren no sé por qué a esta hora son las 2.40 y algo y ya está lleno de carros no sé qué pasó ahora pues los amo ya saben y pues aquí ando mis chulas y mis chulas mis chulas y mis chulos después de todo lo que han visto ya ni sé que grabé ni he visto pero bueno todos los videos que grabé antes y aquí estoy aquí ando esperando a Perla en el bus ahora que no vine que no voy a trabajar pues aquí ando esperando a mi chamaquita en el bus vienen para allá hasta mi casa pues ya ya la han visto muchas veces ahí que hay mucho árbol ahorita ya llegó el bus allá allá está la parada pero no sé si sea el bus de mi niña ahorita voy a ver miren aquí es la parada del bus pero oh sí creo sí es mi niña ay mi madre linda voy corriendo ahorita mire ahí viene mis pantalones rompidos ay mi muñeca tan chula qué tiene mamá que no viene llorando y aquí vamos vamos a ver ala se tapa la chulada aquí aquí vivo ya saben algunas ya conocen para acá otras no tengo cuidado con las carras que voy a ir a ver de qué lado y ahora le quito la mochila un poquito muy pesada ay no crean no crean que esté en casa estar de vacaciones no chulos hace un harto que hacer de veras hay que hacer hay más que hacer aquí que en el trabajo pero ay esta vez que he tenido vacaciones dos días jueves y viernes y el miércoles que pasó pues fue la confirmación de allí y pues aquí ando aquí ando aquí ando ahora pues chulas soy tal mira perla se fue matando porque según ella no quiere salir en el video en mi casa está bajo los árboles ya ven de tanto árbol que hay ella está abajo de los árboles y eso que ya cortamos un montonazo ahí está otros vecinos ahí son de Puerto Rico creo y para allá es este otros vecinos unos morenitos allí no tengo hispanos vecinos casi miren aquí está mi casita preciosa que no está muy preciosa verdad ya está viejita pero tiene muchos arbolitos y cuando gusten venir aquí los espero aquí voy a hacer la fiesta de Jamie 18 hay mucho árbol aquí ya les he enseñado como 20 veces hola mis chulas y mis chulos aquí estoy solita ya acostada en mi camita bien cansada que estoy ya este ya casi me voy a dormir porque llegué muy cansada del trabajo y es que ya estoy viejita ya para el 30 de mayo cumplo 25 20 iba a decir 20 53 años compro chulas de chulas virgen santa ya estoy bien viejita por así mira ya estoy bien viejita mis ojitos me los voy voy a hacer la cirugía para que me los jalen así para acá para que para estar bien lloren ay no cordial si aquí estoy sentada ya queriéndome despedir de este video vlog de estos videos vlogs como pues que hice espero que les hayan gustado mis chulas y mis chulos muchas gracias por acompañarme muchas gracias porque se suscriben a mi canal gracias porque les dan like gracias porque que Dios siente y la virgen me los cuida y me los bendiga de todo lo malo este también les doy gracias a a todos mis a todas este la familia que me apoya y que este están conmigo allí pues conmigo allí y este quien le manda saludos a quien le va a mandar saludos a Cristina Cristina gallegos oh ya te mandé chula en el video que tengo otro listo pero de mi del cumpleaños de mi niña pero pues te mando saludos otra vez este ya en el otro que viene te voy a mandar otra vez porque ya lo había ya lo había hecho y también le mando saludos a a una prima de Roberto que se llama que se llama Margarita Benitis hola Margarita gracias chula porque por tus comentarios que me comentas a veces ahí te mando saludos tu primo no ha podido saludarte pero en uno de estos lo voy a grabar es que casi él no no está él casi nunca está aquí en la casa o sea se pasa trabajando y cuando hago los videos pues yo los hago sola acá así con mis chamacas porque él siempre se pasa por allá trabajando ya cuando llega a ver los fines de semana es cuando lo hacemos pero pues no está ahorita pero como quiera muchas gracias estoy muy agradecida contigo y con todos todos mis chulas y mis chulos que me apoyan que Dios y la Virgencita me los cuida y me los proteja de todo lo malo en este blog que vieron pues bueno van a ver los vieron pues ya porque ya lo vieron los tamales menudo este que más que fui a la parada del bus a traer la niña a Perlita que fuimos a la de la ropa usada y todo eso van a ver o ya lo vieron más bien este muchas gracias a todas mis chulas y mis chulos los quiero los amo con todo mi corazón ya saben y que Dios la Virgen me los cuida y me los proteja de todo lo malo muchas gracias bye bye bye